Música Arrancamos el 2021 con Deportes y de una manera muy organizada con este año de pandemia que nos frenó tanto pero bueno, pudimos arrancar con el pie derecho creo, apostando a toda la organización de su comisión de Sociedad Italiana para este primer torneo, el Biff Volley, con un éxito rotundo, tenemos 12 equipos jugando realmente es muy difícil conseguir tantos equipos para un torneo relámpago o así hoy están aquí con mucha gente también muy tranquila, apreciando lo que es el show deportivo así que bueno, desde el municipio muy contentos por arrancar este año ojalá que en el verano, cada 15 días ya tengamos la costumbre de encontrarnos acá con un torneo de Biff Volley Hay 12 equipos de la localidad de Villa, hay de Córdoba, de Río Primero y de Luque Bien, ¿se esperaba todos estos equipos, Carlos? Mira, por el momento no, creo que vamos a hacer 8, 9 equipos pero han quedado muchos equipos afuera que están para el segundo campeonato que va a ser el 17 de enero Se comienza, comenzamos a las 4 de la tarde y se termina hoy para entregar los premios La Municipalidad nos la apoya porque hicieron este campeonato y todos los chicos de la Sociedad Italiana que es el Volley están colaborando con nosotros así que muy agradecido por venir a colaborar Un año difícil, pero arrancando bien creo, de una manera también muy organizada en donde se ve todo el mundo muy tranquilo, con sus grupos de pares, quizás compartiendo un mate pero no salimos de eje con respecto a lo de la pandemia seguimos con los protocolos que el Biff Volley también nos deja jugar este deporte Así que como dijo Carlos, el 17 seguramente vamos a apostar algo mucho más grande con 3 canchas, con premios un poco más grandes para incentivar a que más gente de la zona se venga y hacer un torneo, quizás hasta de 20, 24 equipos nos vamos a animar a hacer para seguir creciendo y teniendo este escenario natural tan propicio a una villa como es la arena y el río Sanés tenemos ya toda la estructura lista, lo único que hay que hacer es jugar El clima para el jugador es muy propicio porque está nublado, la arena está fría el clima está fresco, así que pueden transpirar tranquilamente y el sol no está pegando en el cuerpo pero si llovía, sí, lamentablemente íbamos a tener que suspender tuvimos ahí horas antes pensando qué hacíamos pero bueno, decidimos apostar a que lo hiciéramos y hasta ahora el clima va acompañando y hasta ahora el clima va acompañando